Foto, Pesels Investigaciones recientes sugieren que los besos románticos pueden ser utilizados en las relaciones humanas para evaluar aspectos de afinidad, mediar sentimientos de apego, o facilitar la excitación e iniciar relaciones sexuales, así lo explica el estudio denominado, Examininar de Possible Function. Te ayuden a identificar qué tan compatibles son como pareja, foto, Pesels también, un estudio de la Universidad de Viena demostró que besar duplica el ritmo cardíaco y libera adrenalina, y ayuda a reforzar las defensas, por lo que besar ayuda a nuestra salud, según el neuropsicólogo Alfredo Valderrama, el beso. Diversos estudios calificaron a los besos como el medio más rápido para aumentar los sentimientos y mantener los lazos de la pareja, inclusive un estudio realizado por la Universidad de Indiana, en el cual participaron 2.000 personas en una encuesta de pareja y satisfacción, demostró que uno De los elementos más importantes para disfrutar de la intimidad son los besos, aunado a ellos también mencionaron que el afecto y el cariño también juegan un papel fundamental para considerar que tienen una relación sana y que sienten bienestar con su pareja. Los entrevistados mencionaron que a través de los besos logran captar esa muestra de afecto y dijeron que los besos no son cosa de género, sino de conexión sexual y emocional, motivo por el cual es importante que una relación los besos siempre prevalezcan, además de eso, besar tiene otros beneficios para tu salud. Activa la hormona de la felicidad estimulas los músculos faciales y lo mejor de todo es que te ayuda a quemar calorías, algún otro motivo, pues ahora ya lo sabes comienza a practicar mucho para que domines el arte de besar y desde luego logres conquistar a tu pareja de inmediato pues con un buen beso, el caerá rendido a tus pies, beneficios Besar pareja, amor, vínculo afectivo, besarte une a tu pareja.